Hola muy buenas, bienvenidos a DesarrolloWeb.com en un nuevo vídeo en el cual vamos a continuar hablando de Polymer. En vídeos anteriores estuvimos viendo cómo con Polymer puedes realizar componentes sencillos, web components, y en ellos ya podemos incorporar algunas de las utilidades por medio de las propiedades. Ahora vamos a ir a un tema diferente en el cual vamos a ver cómo con Polymer es muy sencillo empezar a crear una aplicación, un proyecto en el cual podrías tener una Single Page Application o lo que le llaman una Progressive Web App ya directamente construida de una manera muy sencilla, lo que nos va a venir muy bien para dos cosas. Primero, para poder empezar un proyecto de una manera rápida sin tener que escribir todo el código desde cero, y segundo, para ver cómo desarrolladores que están bastante dentro de lo que es el grupo de desarrollo de Polymer realizan un proyecto de base que tú puedes utilizar para aprender sobre algunas técnicas del desarrollo de aplicaciones con Polymer, como es por ejemplo Lazy Load de componentes, como es por ejemplo el Routing, el Layout, la creación de un Layout específico, etc. Tengo ya creada una carpeta dentro de mi sistema, de mi ordenador, de mi disco duro, en la cual voy a colocar el proyecto de Polymer que vamos a hacer a continuación utilizando las herramientas de línea de comandos de Polymer. Obviamente, necesitáis primero tener la instalación de las herramientas de línea de comandos, y esto lo podéis hacer con un comando de npm. Vamos a ver, básicamente también trabaja con Node por debajo, con lo cual tienes que haber instalado Node, si no lo tienes instalado, pues bueno, en la página de Node.js podrás encontrar la información, si no, en el manual de desarrolloweb.com de Node.js también encuentras la información sobre cómo instalar Node en cualquier sistema operativo, eso entiendo que ya lo tienes. Entonces vamos a instalar las herramientas de línea de comandos de Polymer que son el CLI. Bueno, te muestro aquí en el proyecto, que de momento no tengo nada, está una carpeta vacía, y a continuación voy a instalar lo que son las herramientas de línea de comandos de Polymer que se llama el Polymer CLI, y lo vamos a instalar dentro de nuestro sistema con npm install. Este proceso, si no tienes el Polymer CLI, lo que va a hacer es te lo va a instalar en el sistema, además lo va a instalar de manera global para que lo puedas utilizar desde cualquier punto de tu, de cualquier directorio de tu disco duro, en cualquier lugar, simplemente utilizando el terminal, lanzando los comandos que ahora enseguida vamos a ver, y si ya tenías instalada estas herramientas lo que va a hacer es te las vas a actualizar a la versión más actual, que como, bueno, se entender es la que vamos a utilizar en el momento que esto esté ya instalado. Muy bien, una vez que esto ha terminado de instalarse, nosotros disponemos de un comando, que es el comando Polymer, que me sirve para poder acceder por los comandos o los subcomandos que nos permite el Polymer CLI. Dentro de Polymer encuentras diversos comandos para hacer diversas cosas, como por ejemplo el PolymerServe para abrir un servidor web en el cual te muestre los componentes o los proyectos que estés realizando, y el PolymerInit, que es el que vamos a utilizar nosotros ahora para poder inicializar un proyecto de Polymer que va a tener diversas características, PolymerInit. Esto lo hacéis sobre una carpeta vacía, como habíamos dicho antes, y ahora nos pregunta qué es lo que yo quiero inicializar con Polymer. Puedo inicializar un elemento, con lo cual me va a crear unos archivos básicos para poder empezar el desarrollo de un elemento, un costolome element con un elemento de Polymer. Puedo inicializar una aplicación, me va a hacer una aplicación prácticamente vacía, con muy poquitos archivos para comenzar, que estaría muy bien, pues a lo mejor si no necesitáis todo lo que vamos a ver a continuación. Y el Polymer Started Kit, que es algo muy interesante, que es lo que digo, te crea una Progresive Web App, ya con un montón de código básico y que está muy bien. También tienes la posibilidad de crear una tienda, y esto es otro proyecto que viene de demo, de lo que son las aplicaciones progresivas, en el cual podrías mostrarte cómo hacer una tienda con Polymer. Nosotros nos vamos a contentar con el Polymer Started Kit, que nos ofrece una base de código muy estándar y muy usable para poder crear aplicaciones progresivas. De hecho, ya tenemos, con simplemente lanzar este comando, una aplicación progresiva que podremos ahora poner en funcionamiento, y que veréis que nos ofrece ya bastante cosas ya realizadas para no partir desde cero. Una vez instalado nuestro proyecto, con un ls-l, estáis viendo aquí que tenemos una estructura de carpetas y de archivos bastante grande, que enseguida pasaremos a comentar. Una vez que tienes este proyecto funcionando, o instalado, quiero decir, lo que querrás es verlo funcionando, y para eso podemos lanzar un comando que es el Polymer Serve. Este comando lo que hace es lanzar o abrir un servidor en el cual vas a ver la aplicación funcionando, y te va a mostrar aquí la URL del servidor con el cual puedes acceder al proyecto que acabamos de realizar. Aquí ya veréis lo que es la aplicación funcionando, y veis ya que tenemos diversas páginas. Dentro de estas páginas podemos ver diversos contenidos, y esto es auténticamente adaptable. Si os fijáis, aquí haciéndolo más pequeña a la ventana, podría desplegar lo que es el aside, lo que es el menú, pues lo puedo desplegar de esta manera. Y lo interesante, como digo, es que tenemos diversas páginas, y estas páginas te muestran diversos contenidos. Vamos a parar un momento el servidor para hacer un code punto, y lo que nos va a hacer es abrir dentro de Visual Studio Code lo que es este proyecto que acabamos de recién instalar. Y voy a explicar así de manera muy muy resumida qué es lo que nos encontramos dentro de esta carpeta para que podáis encontrar vosotros los lugares donde podéis editar el código de esta aplicación y ver que hay algunas cosas que se han modificado. En SRC encontramos lo que son las fuentes de nuestro proyecto, y dentro de SRC lo que quiero mostraros es que disponemos el index, vamos a empezar por el index que es algo más interesante, en el cual podemos encontrar todo lo que sería el código de mi index, pero en el body quiero mostraros que hay un único componente, este componente se llama MyApp y lo que tiene es el componente raíz de tu aplicación. Dentro de SRC, como decía antes, tenemos los sources, y ahí vamos a colocar el código que nosotros vamos a ir editando en nuestro proyecto, casi siempre va a estar trabajando dentro de SRC, y dentro de MyApp encontramos el componente raíz de la aplicación, que como veis tiene mucho código, pero al final todo este código está usando una serie de componentes, del catálogo de componentes de Polymer, que pues para conocerlos hay que ver con detalle, y habría que hablar bastante y viendo cada uno de esos componentes como funciona. Pero lo que quiero mostraros es que esto tiene las distintas vistas de la aplicación que hemos visto al navegar por el menú de la aplicación funcionando, y en estas vistas pues ya podemos colocar cosas que alterarán la manera en que se está mostrando nuestro proyecto. Voy a abrir el archivo MyView1 y veréis que aquí tenemos el código de la aplicación, de esta vista en concreto. Vamos a poner MyView1 y aquí vamos a poner cualquier otra cosa. Estoy aprendiendo. Ahora si nosotros guardamos, nos vamos a Chrome y actualizamos. Sí, había dejado el servidor, lo había dejado parado. Vamos a hacer un PolymerServe, porque si no esto no va a funcionar. Y bueno, estamos viendo cómo accediendo a View2, pues nos muestra la vista 2, pero yo lo que quiero es mostrar la vista 1, que es la que acabo de editar. Y aquí veis que dice que estoy aprendiendo Polymer en desarrollo web. Con lo que hemos visto en este vídeo, ha quedado claro que comenzar un proyecto de Polymer desde cero no es nada complicado. Incluso no es un proyecto desde cero. Hemos visto que nos crea una base de código muy interesante para empezar a trabajar. Esto además es una Progressive Web App, que tiene muchas características muy interesantes que las podrás ver en funcionamiento cuando lo tengas instalado el proyecto en un dominio y que además funcione a través de un móvil. Verás que hay muchas otras características que no hemos visto en esta ocasión, pero que son muy interesantes y que nos permiten las Progressive Web Apps. Bien, pues todo esto a lo mejor en un principio también te ha parecido un poco complejo y la estructura de código que nos ha ofrecido, pues incluye muchos archivos y carpetas que a lo mejor de momento te puedan despistar. Pero que en un momento que te pongas a trabajar en el día a día con Polymer y vayamos viendo todo esto con calma, pues irás familiarizándote y irás dominando todo lo que te está ofreciendo ya de entrada la instalación de este proyecto con el Polymer Stated Kit. De momento lo voy a dejar por aquí, muchas gracias por la atención, os recomiendo suscribiros al canal de Desarrollo Web para estar atentos de otros vídeos que vamos publicando todas las semanas y como no, pues darle al botoncito de me gusta, que a vosotros os cuesta bien poco y a nosotros nos hace bastante felices. Muchas gracias por la atención y hasta luego. Gracias. Gracias.